... Imágenes exclusivas de lo que ocurrió hoy en Recoleta. Ahí la policía científica tratando de detonar y infeccionar los bolsos que se encontraron. Fueron cinco explosivos, uno de los cuales detonó, Edgardo. Y ahí estamos viendo estas imágenes exclusivas, precisamente cuando la policía científica está trabajando, ¿no? Exactamente. En la tumba de Ramón Falcón, ex jefe de la policía, al cumplirse o al recordarse la fecha del atentado que le costó la vida y que fue provocado por un anarquista. Y precisamente, Marcelo, las dos personas que están detenidas se las relaciona con el movimiento anarquista. La mujer tenía el explosivo, uno de los explosivos en la mano, le cortó tres dedos y tuvo heridas. Sí, está en terapia intensiva en este momento. Ahora también tenemos la imagen de la joven anarquista de 32 años. Es la brigada Simón, anarquista, en relación precisamente al nombre de la anarquista. Estamos viendo la imagen, está por primera vez la imagen de la mujer herida, 32 años, la que llevaba el explosivo en sus manos y le explotó. Está detenida, está internada, detenida e internada. Sufrió heridas graves en la cara, precisamente. Te decíamos que era de la brigada anarquista Simón. El nombre está relacionado precisamente al nombre de pila de la persona que atentó contra Ramón Falcón allá en 1909. Es el nombre anarquista. Eran cinco bombas. La mujer que estamos viendo, esta es la primera imagen que se conoce. Es de 32 años y su nombre, su identidad es Anaí Esperanza Salcedo. Son imágenes, precisamente, de este atentado que sorprendió a Edgardo ahí al promediar la tarde, cuando se conocieron las primeras informaciones. O sea, hubo una explosión que generó mucho pánico en toda la zona de la Recoleta. Sí, porque además, Marcelo, el cementerio de la Recoleta es un lugar muy visitado por los turistas, sobre todo turistas extranjeros. Y esto se da días después que Gran Bretaña advirtiera a los ciudadanos que andan por el mundo y que son turistas en la Argentina sobre la posibilidad de que se produzcan atentados violentos o terroristas aislados y que podía afectar a turistas. Y en este caso, ellos advierten a los ciudadanos británicos. Esto fue adentro, precisamente, de la Recoleta. Ahí estamos viendo la policía científica, como estaba trabajando, haciendo los reconocimientos, analizando distintos hechos, elementos que se encontraron a la pareja. Reiteramos que eran cinco bombas, que una explotó, que incluso saltó hacia afuera de la Recoleta. Y ahí tenemos la imagen de Anaí Esperanza Salcedo, precisamente, la persona que tenía la explosivo, integrante de este comando, Brigada Simón, anarquista, para lograr, digamos, un atentado vinculado, precisamente, al tema del aniversario del atentado de Ramón Falcón. Exactamente. Estas son imágenes exclusivas de A Dos Voces, que estamos ofreciendo ahora en Primicia. Más temprano, todo Noticias también tuvo a los dos, a la pareja, anarquistas, en el momento que eran detenidos, y la mujer, que tenía la cara toda lastimada por este explosivo. Sí, terapia intensiva. La explosión fue fuerte sobre el cuerpo de esta mujer. Incluso tiene toda la cara, una parte de la cara lastimada. Bueno, esto ocurrió ahí, a promediar de la tarde, pero recién ahí se conoció, lo que veníamos en toda noticia en instantes, hace instantes el anticipo, la bomba que finalmente confirmó un... Un artefacto explosivo que se hizo detonar, se lo arrojaron a la casa del juez Bonadio. Recordemos, es el juez federal que lleva adelante la investigación de los cuadernos por la corrupción en el kirchnerismo. Hay una persona detenida, después Sergio Farrell nos va a ampliar todas estas cosas, pero se hizo detonar ese artefacto que era explosivo. Claro, Sergio, con respecto a lo de la tarde en Recoleta, digamos, ¿cuál es la información? Está interviniendo la justicia federal en este momento, ¿no? Sí, así es. Marcelo, el juez federal, Julián Ercolini, está de turno. Ahora se está tratando sobre el peritar dos artefactos explosivos, algunos, como vos decías, desactivados, el que explotó en manos de esta joven, y dos detenidos. Se está tratando justamente, no solamente ya están identificados, claro, sino ver justamente las vinculaciones políticas, es decir, tratar de determinar si responden a alguna agrupación más allá de esta agrupación anarquista. Simón, justamente sobre eso está trabajando el juez Ercolini en estos dos episodios, que por ahora no hay vinculación uno con otro, ni en el de Bonadio, ni en el cementerio de la Recoleta, pero claro, llama la atención. Sergio, en el caso de Bonadio, digamos, ¿cuáles son las últimas precisiones? Porque al principio se habló de que era un paquete sin poder explosivo, se confirmó que sí tenía poder explosivo, como decía Edgardo, se hizo detonar precisamente en la calle. ¿Cuál es lo último que hay sobre esto? Sí, exactamente. Se hizo una detonación controlada luego de, no se llevó a cumplir el cometido, porque la persona detenida, hay un masculino detenido, ni bien arrojó el objeto debajo del vehículo del juez Bonadio, ahí en el barrio de Belgrano. Que, perdóname, Sergio, lo que estamos viendo ahora, está el móvil de A Dos Voces de Todo Noticias en Belgrano. Exactamente, emprendió la fuga y la custodia del juez lo corrió, lo alcanzó, y por eso estamos hablando de un detenido por el episodio en la casa del juez Claudio Bonadio. Pero también se los va a trasladar mañana a los tribunales de Comodoro Pi para tomarle declaración indagatoria, pero previamente a eso se va a trabajar sobre quién es esta persona. A ver, el artefacto explosivo se tiró sobre la casa, no es que se colocó, no explotó en ese momento, explotó, después lo hizo explotar la policía. Exactamente, pasó una persona, arrojó este artefacto debajo del vehículo, llamó la atención de la custodia del juez, que lo primero que hizo es emprender la carrera, lo atrapó y de ahí sí se advirtió que era un artefacto explosivo, se le dio justamente intervención al área especializada y se hizo una detonación controlada. Pero sí, estamos hablando y confirmado de un artefacto explosivo. Bien, vamos a hablar con Marcelo Adelessandro, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Adelessandro, buenos días, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué informaciones tienen ustedes ya a través de la investigación de lo que ocurrió en Recoleta y lo que ocurrió hace instantes en la casa de Bonadio? Bueno, es tal cual lo comentaban ustedes en el resumen que hacía. Hoy, más o menos alrededor de las 17 horas, se produce una detonación. Primero ingresan dos personas, las cuales tenían peluca, un hombre y una mujer. Luego se produce una detonación que, como bien dice usted, le causa daños muy graves a la mujer, una mujer de 32 años que ya está identificada, en este momento está asistida por un respirador mecánico porque realmente los daños que tuvo en su cuerpo son muy graves y la pareja que estaba con ella también fue detenida. Pertenece a un grupo anarquista y ahora está en investigación, la lleva adelante el doctor Ercolini. D'Alessandro, ¿qué dijo la pareja al momento de ser detenidos? No, no, no dijo nada. Se le secuestraron las pelucas que utilizaban como para camuflarse. Ellos habían colocado cinco de estas bombas caseras que comúnmente se denominan caños, las cuales la última al estar manipulándola produce la explosión y le causa este daño. No dijeron nada, se le secuestraron las cosas que tenían y el doctor Ercolini después le dio intervención a científicas de la Policía Federal y es los que se encuentran haciendo las pericias. Uno de estos artefactos explosivos, perdón que interrumpa, es el que detona y bubela por fuera de lo que es el cementerio y cae cerca de un local ahí en la recoleta. Ahora, D'Alessandro, usted dijo, ¿ellos llegaron a colocar cinco artefactos explosivos? ¿Los tenían consigo encima? No, no, los estaban distribuyendo ahí en el mausoleo de Ramón Falcón y tiene que ver, como bien ha explicado usted, con el aniversario del asesinato de Ramón Falcón en manos de un anarquista, que tiene que ver este grupo al cual pertenecían ellos que lleva el nombre de él. D'Alessandro, con relación al tema de Bonadio, al incidente en la casa de él en Belgrano, ¿fue identificada esta persona? ¿Se sabe quién es? ¿A quién responde? A las 19 horas aproximadamente, 19.15, una persona pasa por delante del domicilio del doctor Bonadio, bajando un bolso, el cual queda debajo del vehículo del doctor Bonadio, emprende la fuga, esto es detectado por los custodios, un policía de la ciudad que estaba en el despliegue, en facción de parada, conjuntamente con los custodios lo detienen, lo identifican. Cuando se le da intervención al departamento de explosivos, determinan no solo que era una bomba, sino que una bomba, por más que era casera, bastante sofisticada, la cual después le realizan tres detonaciones, y en función de eso, y en la identificación de esta persona de apellido Viola, de 26 años, mayor de edad, también ligado a un grupo anarquista, se le constata el domicilio, y ahora estamos previos a realizar el allanamiento por orden del doctor Percolini. Ahora, usted dice, ¿la bomba tenía cierta, digamos, envergadura? Tenía, sí, tenía un grado de sofisticación importante, no era como el resto. No, no era un caño como lo de Recoleta. Era un caño, pero estaba más sofisticado y con mayor poderío, según los expertos. Después las pericias determinarán esto, ¿no? Pero, a primera fase, lo que arrojó es eso, que tenía más sofisticación que los otros caños que estaban, los otros artefactos explosivos que estaban en Recoleta, este tenía mucha más sofisticación y mayor poderío. Ahora, ¿estaba en condiciones de explotar por sí sola o la arrojó ahí para que se la encuentre después? No, este tipo de artefactos muchas veces tiene un temporizador, que es lo que le da la posibilidad de emprender la fuga a aquel que lo coloca, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, al ser casero con la manipulación, termina pasando lo que le pasó a la mujer en el cementerio de la Recoleta. Bien. Y una cosa más, D'Alessandro, dos grupos anarquistas o anarquistas, ¿usted puede vincular esto con el clima que se quiere crear alrededor del G20? Recordemos que Gran Bretaña había advertido sobre estas cosas que podían pasar. Y en estos casos, nada es casualidad ni coincidencia, ¿no? Estamos en víspera de uno de los hechos internacionalmente hablando, más importante, que es la cumbre del G20. Tenemos los ejemplos que ha pasado en otras ciudades y estamos trabajando para brindar la seguridad necesaria, pero sin lugar a dudas tiene una vinculación con respecto a esto. Bien. D'Alessandro, gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estamos. Esto es en la imagen en lo de Bonadio. Las imágenes teníamos exclusivas sobre, bueno, la joven anarquista que está herida y gravemente está la información. Es Anaía Esperanza Salcedo. Está, ahí estamos viendo su imagen. Está detenido la persona que lo acompañaba. Exactamente. Este, que no tiene nada que ver con la persona que está ahí con ella, por eso hemos tapado la cara, ¿no? Y en el otro caso también está detenido en que atacaron ahí el domicilio del juez Bonadio, ¿no? Marcelo, bueno, después de estas noticias impactantes, empezamos formalmente a dos voces. Sí, empezamos a dos voces. Obviamente vamos a tener todo el tema del presupuesto, el tema económico, vamos a tener un debate, el tema del bono, ¿sirve? ¿Es un paliativo o no pasa nada, ¿no? Exactamente. La verdad es un bono muy polémico, ¿viste? Sí, va a pagar ganancias ese bono. Además, además. Ahí está, en el Senado lo estamos viendo, Dalmacio Vera ahora, Senador Nacional por Catamarca, está hablando, a la madrugada se vota y están los, en principio están los votos para que salga el presupuesto. Claro, y todo el debate económico, ¿no? Y además el tema del ARA San Juan, a un año de la desaparición del ARA San Juan, está el ministro Jorge Aguat, vamos a hablar con él, tenemos testimonios también de los familiares, mañana va a haber un acto en Mar del Plata, vamos a, bueno, hablar, y el tema del misterio, ¿no? Hay nuevos documentos, qué es lo que pudo haber pasado, lo vamos a tratar de reconstruir esta noche. Y además el escándalo, Sergio. Sí, así es, Marcelo, un escándalo en la provincia de Santa Fe que involucra a dos fiscales, al ministro de Seguridad de la provincia y escuchas telefónicas. Hoy contamos toda la trama acá en A Dos Voces. Bueno, presentación formal. Dale, ya venimos. El presupuesto no me gusta, es un presupuesto en el marco de un país de emergencia. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Explosión en el cementerio de la Recoleta. Una mujer resultó herida. Bueno, y ahí hay mucha, mucha información, Edgardo. Empezamos con el presupuesto, Marcelo, sale o sale, ¿no? Sí, está todo listo, más allá de los problemas que hubo con el Partido Justicialista, va a salir, se va a aprobar. Incluso aquellos que van a votar en contra están admitiendo que el gobierno tiene los votos. Déjame hacerte una pregunta. Te la debo hacer, de que nos conocemos. Sale el presupuesto, todo bien, ¿se cumple o no se cumple? Y viste, hay una ley escrita que dice, el presupuesto se hace para no cumplirlo. Pero, bueno, a ver, tiene una serie de pautas que son... La pauta central es el déficit cero, ¿viste? Y el gobierno está muy jugado a eso ahora, es difícil. Duchovne dijo hoy que si un ajuste de esta forma, impensable... Sí, es una frase poco afortunada. Ningún gobierno, algo así como que termina con un ajuste de este tipo. No, la verdad que, a ver, la pauta de inflación... Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud en la Argentina sin que caiga el gobierno. Bueno, no fue muy afortunada la frase de... Quiso decir como que, bueno, se está haciendo... Que por primera vez... Y que hay, digamos, cierto consenso para que esto avance, pero después lo vamos a plantear a la mesa, ¿no? Bueno. El bono. Bueno, escúchame, los principales aliados de Macri están... Que trinan con... Sí, porque se enteraron de todo esto y dijeron que hubieran hablado con nosotros y les decíamos que no lo podíamos pagar. Me da la impresión que este señor tiene más plata que esta señora para pagarlo. Pero tiene que... Saludo uno. Tengo entendido que, ¿viste que hace un par de semanas, con el tema de toda la negociación con los gobernadores, había un ruido terrible entre Vidal y la Casa Rosada, ¿no? Que después se aplacó, que aparecieron juntos, que hubo mensajes de tranquilidad. Bueno, que si bien ahora no se está manifestando, hay un ruido fuertísimo por este tema, porque medio la dejaron colgada del pincel a Vidal. Creo que se enteró por los medios. Lo hubieran avisado. Se enteró por los medios. Igual están tratando... La red está que ha atrapado entre los dos. Viste, es como recurrente esta diferencia entre Vidal y la Casa Rosada, ¿no? Bueno, Marcelo, acá está. Yo la inflación que se viene lo habías anticipado. Lo habíamos anticipado. ¿Te acordás en una de las bombas del programa, no? Sí. Dijimos que la proyección del INDEC 5 se está confirmando en torno a esto. O sea, el INDEC le hizo un informe a Macri antes de ayer y dijo que la inflación de mañana va a estar acá, en torno a esto, 5,5. Después hay un ajuste final que puede ser 5,4, 5,6, 5,3. Pero el primer 5 no lo borrá. No, y con esto, la inflación acumulada en los primeros 10 meses se ubica casi en el 40. El gobierno piensa que en noviembre, por lo que está ocurriendo, y diciembre va a haber una desaceleración. Está pensando en noviembre una inflación del 3,2 y diciembre 2,8. Entonces, ¿a cuánto llega? Si esto es así, llegamos al 48. Récord, hay que ir a buscar muy atrás, en la época de la hiper, cuando se salió de la convertibilidad para buscar un año. Porque durante el kirchnerismo, a ver, había mucha más inflación en la que se decía, obvio, porque la dibujaban. Pero hasta las proyecciones privadas lo que más dieron fueron 32, 35 cuando devaluó Kicillof, ahí en el año 2014. Con lo cual, el 48% va a ser un récord nefasto, porque obviamente esto implica una caída del salario fenomenal. Y lo que va a tardar en recuperarse el salario. No, no, claro, efectivamente. Bueno, Crónica de un final no anunciado, reanunciado. ¿Qué pasó? Pero viste que en todas estas historias siempre hay un hecho final que es lo que provoca la salida, ¿no? Porque hay muchos rumores. Y que después te dicen, no, no pasó nada, sí. Sí, la novela rosa la escriba Dante Sica, pero nosotros vamos a decir la verdad. Bueno, lo cierto es que le devaluaron al ministerio, pasó a ser secretaría, pasó a depender de Dante Sica. Pasó todo septiembre, todo octubre y medio mes de noviembre. O sea, dicen que, a ver, cierta permisividad que tuvo TRIACA con los últimos aumentos salariales enojaron bastante. Y también que hay versiones de, no TRIACA, pero gente vinculada a TRIACA, de su equipo que es de falta de transparencia. Y que el gobierno no quería saber nada con ese tiempo. Algunos hechos vinculados con gremios intervenidos. Efectivamente. Entonces, lo único que faltaba al gobierno en medio del tema recesivo, la inflación, que salta un tema de corrupción y precipitó toda esta salida. Parece que no se va al Vaticano, se va a quedar trabajando la campaña 2019 de Cambiemos. Bien, muy bien. Bueno, vamos a incorporarlo a Sergio. Vení, Sergio. Acá viene Sergio Farella. Todo un escándalo en Santa Fe. Es la loca academia de policía en Santa Fe. Sí, sí, sí. Un escándalo que es político-judicial, podríamos decir, porque la trama tiene que ver con que dos fiscales que investigaban la mafia policial, es decir, un grupo de policías, no menor, 300 policías, que lo que hacían era dibujar horas extras. Los estaban investigando, había teléfonos intervenidos, y uno era de un comisario, que era el favorito para ser jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de una persona en jerarquía policial importante. Te digo que hoy los socialistas lo están buscando a Pariela, está debajo de la mesa. Bueno, ¿y qué pasó? Sí, sí, hay bastante preocupación. Lo cierto es que, claro, estaba intervenido ese teléfono. Recibe una comunicación del ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, ministro de Seguridad, de la provincia de Santa Fe. Y en el medio se refiere una comunicación en la que el ministro, de alguna forma, o digamos, está favoreciéndolo, en un concurso para ascender en la jerarquía policial. Y te digo, de una manera muy, muy escandalosa. Hay escuchas telefónicas que ahora, si te parece, las vamos a mostrar, las vamos a escuchar, porque es un escándalo que hace temblar a todo el poder político en la provincia de Santa Fe. Dale, vamos a escuchar la primera. Dale, vamos con la primera. Es la conversación entre quién y quién. Es la conversación entre el ministro Maximiliano Pujaro, que además quedó en el centro de la mira por esto, y además el comisario que era investigado como parte de esta mafia policial, que se llama Adrián Rodríguez. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andas, Adrián? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo le va? Bien, fíjate que hoy ya está publicado la lista de los que están habilitados para rendir a general. Ah, bueno. Bueno, fíjate, creo que tenés 10 días para anotarte. Ah, bueno, listo. Bueno, te aviso porque no te olvidé, viste, porque ya veo que te olvidé. No, ya vi. ¿Y ya está la fecha para ir a rendir y todo? ¿Dónde está? Sí, tenés que hacer el trabajo, papá. Sí, ya está, ya lo tengo hecho y todo. Escuchá, ¿eh? ¿Sabe quién va a ser el presidente del jurado? ¿Quién? Yo. Y bueno, ¿qué va a ser? Te vamos a dar las preguntas, viste, como en la escuela. Qué lindo, qué transparente todo. Y la verdad muestra una relación bastante, bastante promiscua. A ver, el ministro de seguridad, que era presidente del jurado, le está diciendo a esta persona, a este comisario investigado, la mafia policial, que el presidente del jurado, quedate tranquilo, que voy a ser yo. Papá soy yo, papá soy yo. De una manera muy graciosa. Son esas frases que después quedan para la historia, ¿no? Sí, exactamente. Claro, estaba el teléfono intervenido, pero esto no termina acá, porque ¿qué pasa? Los concursantes no son identificados con nombre y apellido, justamente para evitar que se los elija a dedo, para evitar algún tipo de sospecha, sino que se identifican por apodos. Entonces se registró, fíjense, la siguiente comunicación entre el ministro de seguridad y este comisario investigado. A ver. Escuchá, Adrián. Sí. ¿Cómo era tu seudónimo? Simón. No, el Sauco. El Sauco. Ese es el campo de mi viejo. ¿Qué trabajo hiciste? El del tema del transporte, como acá para... Ah, el tema del transporte. Este es el transporte para el personal mío acá. Estoy leyendo, estoy leyendo. Ah, acá tengo los puntos que sacaste en los antecedentes. ¿Cuántos saqué? No, te fue bien, te fue bien. ¿Sí? Sí, a veces... No diga nada. A ver, te digo, para aguantarme un segundito. En los antecedentes quedaste más o menos... Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Doce. ¡Uy, papá, estoy lejos! Nah, está bien, boludo, está bien, no te preocupes. No, no, está... Sí, sí, lo que más vale es el puntaje del concurso. Del concurso donde el presidente soy yo. No soy yo, quedate tranquilo, ¿no? Sí, cuál es tu acodo así... Claro, bueno. ¿Qué pasa después de esta comunicación? Hay dos fiscales que... Los dos fiscales que investigaban... Al comisario. ...todo el tema de la corrupción, pidieron esta escucha y se encuentran con esto. Se encuentran con esto. ¿Qué dicen los fiscales? Esta persona va a ascender en la carrera policial y va a tener grado de influencia y va a entorpecer nuestra investigación. Lo detienen al comisario Rodríguez. Y cuando estaban por denunciar al ministro Pujaro, no como parte de la mafia policial, pero sí por esta conversación, que no es nada menor, que estaba de alguna forma favoreciendo en un concurso en la carrera policial en la provincia de Santa Fe, les quitan la causa, se la dan a otros fiscales, los denuncian penalmente y lo denuncia el propio ministro Pujaro, porque dice que hay violación de la intimidad y que actuaron abusando de la autoridad. Con lo cual, no solamente corrieron a los fiscales, sino que los denunciaron y ahora los quieren destituir. ¿Y qué dicen los fiscales? Bueno, si te parece, viajamos a la provincia de Santa Fe justamente para tener todas las voces, como acostumbramos a hacer. Si te parece, escuchamos lo que nos decían los dos fiscales que investigaban a la mafia policial. ¿Ustedes como fiscales de Santa Fe, qué investigaban? Bueno, a principios de 2017 habíamos comenzado una investigación acerca de irregularidades en horas extras en servicio de policía adicional, en lo que refiere tanto a horas OSPE, que son las extraordinarias, como a la propia hora especial, digamos, que se utilizaban en los comercios, que son las horas tradicionales. Principalmente surge que ellas se superponían entre sí, a su vez, muchas veces las tres juntas, en un mismo cuadrante, en una misma zona determinada por el jefe de zona y eso generaba un triple recurso destinado a cada una de las personas que estaban brindando el servicio. O sea, horas que se declaraban pero no se hacían. Exactamente. Nosotros nos anoticiamos en una conversación donde a personas y unos de los futuros concursantes le estaba ofreciendo, no solo le estaba diciendo que se anote, sino que le estaba ofreciendo privilegios que nosotros entendíamos improcedentes, irregulares, como por ejemplo, te vamos a dar las preguntas, quedate tranquilo, y otra serie de privilegios. En lo que llevan de fiscales, ¿alguna vez vieron algo así? Jamás. Donde primero les ordenaran. Jamás. Ofrecía para la máxima jerarquía de la policía de Santa Fe, privilegios improcedentes. El doctor imaginó que lo que me está diciendo, cuando tuvieron la causa, iban a denunciarlo a Pujaro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a Pujaro? Bueno, y no llegamos porque la causa fue reasignada a otro colega. El gran tema es el contenido de esas conversaciones. O sea, a nosotros mañana, cumpliéndose el deseo de un ministro de seguridad y de otras personas, supónse que mañana nos destituyan, nos condenen, nos metan presos, y lo que no se va a poder borrar de la historia de la sociedad santafesina es que un ministro de seguridad, violando la propia política del Estado. Bueno, estos son los fiscales. ¿Y qué dijo el jefe examinador, el ministro Pujaro? El presidente del concurso. El presidente del jurado que iba a ser yo. Papá. Los fuimos también a escuchar a Pujaro. Como decíamos, todas las voces queremos tener. Si te parece, escuchamos la postura del ministro de seguridad, Maximiliano Pujaro. ¿Hubo algún error por parte suya al justamente referirle, incluso en algún momento usted le refiere sobre si le falta que le alcance las preguntas? Sí, miren, fue una conversación informal, fue una conversación en términos jocosos. Lo que no se puede atribuir bajo ningún concepto es un delito penal a esa conversación. Puede haber existido una falta administrativa. Yo los denuncio por la intervención ilegal de mi teléfono, que un año después quedó probado que fue así. Y por eso son los dos primeros fiscales del Ministerio Público de la Acusación que están imputados. Yo los denuncio porque ellos a la hora de intervenir mi teléfono le mienten a un juez, sin decirle de quién era la titularidad, cuando claramente hay testimonios, pero ellos sabían y tenían los elementos que el teléfono era mío. Y a ellos los apartan de la causa porque hacen una detención ilegal, por los cuales también van a ser denunciados. Esta causa está a punto de ser desestimada en el Ministerio Público de la Acusación, así entiendo. ¿Usted reconoce que hay algún tipo de error de su parte? En charlas informales creo que nadie habla como se hablaría públicamente. Indudablemente no volvería a tener o no volvía a tener una comunicación de esas características. Pero a mí no se me puede juzgar por una charla informal que pueda haber llegado a tener. Lo que es claro es que ahí los fiscales llevaron adelante una acción que estuvieron motivados por algo. Y si yo me constituí como creyente e hice una denuncia penal es porque quiero saber de quién fueron instrumentos la fiscal Martí y el fiscal Apullán, quién estaba atrás de esto. Nosotros fuimos la persona que exoneraron y destituyeron a 300 policías corruptos de la provincia de Santa Fe en el primer año de nuestra gestión. Creemos que hubo una motivación. Esa motivación puede haber sido económica, esa motivación puede haber sido política o puede haber sido una motivación que se llevó adelante en función de grupos que nosotros habíamos separado de la policía de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí están todas las posiciones. A ver, hay una cosa no invalida a la otra. Son cosas que corren en paralelo y una no invalida a la otra. Vos podés tener una escucha ilegal, todo se la han encargado de jugar. Pero no pareció jocoso lo que estaban hablando. No, un acomodo. No, parece que está arriesgando el discurso. No era una charla informal. No, no. Estaban, a ver, estaba arriesgando el concurso. Acá, como sigue la historia, es que los fiscales están rumbo a la destitución. Es decir, todo el poder político, el oficialismo se está yendo encima. Claro está. Entonces, hubo una audiencia hace poco incluso... Lo acusan como de abuso de autoridad, ¿no? Porque no informaron la línea que estaban interviniendo, que era la de Pujaro. Los fiscales dicen, nosotros no sabíamos de quién era, más allá de que la voz puede dar a entender de qué era verdaderamente Pujaro. Pero, como decía Edgardo, eso no quita de lo que pasó. Lo otro, claro. Pero si no va a quedar como una anécdota, la de Pujaro, una anécdota simpática. A ver, lo que pasa es que uno puede decir, con tanta cosa que pasa, el narcotráfico, esto, lo otro, decir, che, pero por esto. Pero bueno, pero estos supuestamente son los que van a controlar todos los demás. Y estamos hablando, Marcelo, de una de las provincias, tal vez, donde más impera la violencia. El narcotráfico, en Rosario, el problema de la banda Los Monos, el problema de la complicidad policial. No olvidemos todas las complicidades policiales que se desataron en la provincia de Santa Fe. Y todo esto, claro, está llamando. No nos olvidemos que está el Ministro de Defensa, Oscar Aguat, a un año del hundimiento, de la desaparición del San Juan, del submarino. Muchísimas preguntas. Mañana hay un acto, hay una misa, va a participar Macri y Mar del Plata con familiares. Y vamos a tener testimonio de muchos familiares también, de este tema. ¿Qué pasó con el ARA San Juan? Y además, bueno, el debate económico, está Miguel Boyano, está Omar Plaini, Gabriel Rubinstein, Hernán Reyes. ¿Sirve el bono o es un paliativo que solo armó lío, viste, y solo complicó la vida a muchos? ¿Sirve o no sirve? Y la otra cosa, ¿qué va a pasar con la economía de acá en más? En instante lo vamos a debatir, pero bueno. Vamos con Jorge Fernández Díaz, escritor, colega, ensayista. ¿Estoy bien así o me equivoqué? Fino analista político, fino analista político. Jorge, un día dramático, me tocó un día dramático. Sí, sí, y autor de este libro que acaba de salir y que está imperdible, ¿no? Así que, y como siempre está bestseller, viste, así que... Exactamente. Jorge, ¿vos estás viendo un clima pre-G20? Mirá, yo creo que todo lo que está pasando esta noche es muy impresionante, es muy importante y creo que explica mucho de lo que ocurre en la Argentina. Primero, se está jugando la suerte del presupuesto. ¿Qué es este presupuesto? Es lo mínimo que le pedía el FMI para cumplimentar un plan de estabilización, no un plan de crecimiento, un plan... ¿no? De estabilización. Es decir, nosotros los argentinos nos olvidamos rápidamente que hace dos meses casi volábamos en pedazos, que el dólar podía... Había gente que decía que iba a llegar a 70, que iba a explotar... Dura muy poco todo en la Argentina. Dura muy poco, ya está todo arreglado. Sí, sí, que tuvimos cinco meses de corrida, ¿no? Cinco meses de corrida. Que no es habitual, habitualmente es algo muy focalizado, 15 días, 20 días, un mes, pero cinco meses pulverizaron todo. Bueno, los salarios se han pulverizado, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Es decir, esa mega devaluación que produjo además inflación, que produjo recesión, no está conjurada todavía. Está el Senado de la Nación en esta noche decidiendo, creo yo, por todo lo que dicen los analistas, que se va a decidir por decir si va a salir ese presupuesto, que es lo mínimo indispensable para estabilizar la Argentina, para que llegue más o menos una cierta tranquilidad para apoyarnos, aunque sea en el fondo del pozo, porque si no, el pozo continúa para abajo. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo esta noche. revela también mucho sobre el peronismo. Hay un peronismo que se sintió responsable frente a la sociedad, de que tenía que poner el hombro a la Argentina, no al gobierno de Macri, sino a la Argentina, y que tenía que ser responsable. Y otro peronismo que se puso enfrente con su clásica actitud antisistema y destituyente, tratando por todos los medios de que esto no llegue a su fin. Una influencia importante que defina. Siempre defendiendo a los pobres, ¿viste? En realidad lo que están defendiendo es la libertad y tratando de que huele todo en pedazos. Sueñan con que huele todo en pedazos en la Argentina. Hay un grupo político que sueña con que huele todo en pedazos, con que huele la economía en pedazos, que es la única manera de tener destino político. Esta es la verdad. Por eso es tan peligroso este momento. Por eso me parece a mí que hay que tener mucho cuidado. Creo que en los próximos meses se juega mucho, porque si no hay un estallido económico, como parecería que no va a haber, hay gente queriendo buscar un estallido social. Y después esto se entronca con el G20, que es un foco o un blanco para grupos violentos y grupos para hacer operaciones de diversa índole. Me parece muy grave, muy inquietante, la aparición de grupos anarquistas, para recordarle a la gente bien quien fue Ramón Falcón, un jefe policial fascista que además reprimió y asesinó a militantes. Simón Radowitzky, un anarquista, lo voló en pedazos, un anarquista fue a parar a Ushuaia. Es una idea, es una historia legendaria del principio del siglo XX. Realmente, y estos anarquistas que produjeron estos dos episodios están inspirados un poco pobres, el propio Bayer, que hizo sobre todo un gran libro que se llama Anarquistas expropiadores, y de alguna manera orientados ahí. Pero no es la primera vez que dan señales de violencia a los anarquistas. Se están radicalizando de manera muy violenta, tirando monotov contra Gendarmería, con el tema de los RAM, y llegan a este asunto que... Bueno, y lo de Bonadio, ¿no? Aparentemente es otro grupo anarquista. Claro, parece que es parte del mismo grupo anarquista, según me han contado, pero a mí me hace sospechar mucho, porque Bonadio no es cualquiera, no es ponerle una bomba al Estado o a Gendarmería, no, no. Es meterse con el juez que estuvo procesando y llevando a cabo el mayor proceso, el lavallato argentino, digamos. Entonces me llama mucho la atención este atentado contra un juez clave, porque ¿qué tienen que ver los anarquistas con los kirchneristas detenidos o con los empresarios procesados? Me parece que acá hay clima enrarecido por todas estas circunstancias. Es decir, cuando empiezan estas cosas como... y además mete miedo, ¿no? Porque a la gente normal dice, paso por ahí y me toca la bomba a mí, ¿no? Así es. Ahora, ¿vos pensás que Cristina está atrás de todo lo que hablabas inicialmente, de tratar de complicar al gobierno para hacer zafar todo el tema de corrupción? Sí, pero no sólo eso, no es sólo para zafar, sino que hay como un... la idea de que si... esta idea ocurre desde la primera jornada de gobierno del nuevo presidente. Es decir, la idea de que estos van a volar por el aire, se van a ir en helicóptero y va a ser reivindicado mi gobierno. Esto lo dice Cristina en la intimidad, se lo ha dicho a muchos dirigentes. Hasta que no ocurra eso, no, digamos, la cosa está complicada. Si la economía se va nivelando desde este pozo en el que nos encontramos, el kirchnerismo se va a ver obligado a girar hacia el centro y es por eso que está tratando un poco de, bueno, che, a ver si no estalla esto. Finalmente, lo del dólar los puso un poco nerviosos porque lo del dólar más o menos parecía dominado por primera vez, parece dominado, parece dominado, parece. Y entonces los puso un poco nerviosos y dice, bueno, al final, ¿qué pasa si no estalla? Y si no estalla, tenemos que hacer acuerdos con otros peronistas. Claro, Jorge, en el caso de Cristina, ¿vos pensás que Cristina va a ser candidata? Yo creo que sí. Bien. El gobierno, viste que su gran estrategia electoral, que es muy pobre, a cuatro años va a ser el año próximo, uno supone que un gobierno proponga cómo vamos a mejorar, no, que soy yo o el pasado. Es la principal estrategia electoral, parece, confrontemos, démosle oxígeno a Cristina, viste que Durán Barba dice que recorra los tribunales, yo, pero que esté ahí. ¿Vos ves que se va a reeditar esto? O sea, Macri y Cristina. Mirá, vos cuando hablas con algunos intelectuales extranjeros que están muy preocupados por la invasión del populismo en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en un montón de sitios, lo que ven de la Argentina es que la Argentina está en un proceso de pospopulismo, un proceso que no se había dado nunca en un laboratorio muy conflictivo de cómo se sale de un pospopulismo, con una sociedad pervertida por tantos años de populismo, con instituciones pervertidas, con sectores que ocupan lugares de poder importantísimos en el Congreso de la Nación, en los sindicatos, en todos lados, que tienen un pensamiento populista. Bueno, salir de eso no es fácil, ahí dáse vuelta, sobre todo pagar los costos después de alguien que durante cinco años vació los stocks y dejó una bomba para que explotara, que finalmente creo yo que explota este año. Se explota cuando no hay más financiamiento externo para ir atenuándola la bomba, entonces explota. Me parece a mí que eso es lo que está en juego. Y me parece que hay un presentimiento en la sociedad que vamos a ver si se da el año próximo. Hay quienes van a votar y dicen, bueno, estos me defraudaron, la economía no funciona, pero a ver quién está enfrente. Yo creo que el miedo a Cristina es muy fuerte, es muy fuerte de volver atrás. Vamos a ver si sale alguien ahí en el medio. ¿Ves a alguien realmente en el medio? Hoy no, pero estamos viendo que en el mundo hay candidatos fulminantes. Pero los argeteros somos especiales. Si vos recordás, no ha aparecido una persona así en general. Todos los presidentes que hemos tenido de la democracia para acá salieron de las estructuras políticas tradicionales. Sí, pero hasta ahora no tuvimos redes sociales, no tuvimos esta tecnología que hace instalación muy fuerte. Me da la impresión de que hay un grupo muy grande que son más allá de votantes de Cambiemos que presienten que lo que está en discusión en la Argentina es en qué sistema queremos vivir. ¿En qué sistema queremos vivir? Si queremos vivir una democracia representativa, centrista, donde las dos argentinas, por simplificar, las viejas dos argentinas que se fueron cambiando de formato, pero que siguen teniendo la misma idea desde 1810 hasta hoy, una Argentina más nacional, vivir con lo nuestro, más estatal, una Argentina más cosmopolita, más abierta, qué sé yo, si pueden convivir en un nuevo centro, en un nuevo bipartidismo dentro de una democracia y un país normal. Si podemos un país normal. Hay un montón de gente que presiente y quiere esto, más allá de que esté decepcionada con este gobierno y vaya a votar por Margarita o por otro sector, o incluso por algunos peronistas que formarían parte de esta idea del país normal. Y después están... O sea, para que para vos está en juego... Un sistema. ...un sistema. Es el sistema, Marcelo, donde queremos vivir. Eso es lo que va a estar en juego el año que viene. Por supuesto, si la discusión va a ser solamente económica, bueno, yo creo que el gobierno tiene todas las de perder porque lo único que hizo... Se defraudó el gobierno en el... porque todo el mundo pensaba, bueno, en materia económica el gobierno son empresarios, son ejecutivos exitosos, yo se va a comer a los chicos crudos. Yo nunca lo pensé eso. ¿Sabés por qué nunca lo pensé? Porque yo no tengo pensamiento mágico, ni para un lado ni para el otro. O sea, yo digo, después de lo que pasó... Bueno, algunos funcionarios lo tuvieron, ¿no? Cuando llegaban al poder. Los funcionarios tuvieron un optimismo totalmente insólito. Durante cinco años estuvimos denunciando que estaban vaciando todo y que dejaban una bomba. Y después creímos que así, en tres meses, se arreglaba todo. Esto hasta el propio gobierno lo creyó. Y lo creímos los periodistas, los analistas. Esto es la Argentina, es esto, ya está el dólar, ya está, ¿no? Ya se arregló el dólar. O sea, todo está arreglado. No, no está arreglado. Jorge, ¿y el Papa puede tener influencia en el proceso electoral de la Argentina? Yo creo que el Papa quiere tener influencia. Yo no sé si lo va a tener. Me parece, ya lo he dicho varias veces, que no está siendo un buen político. Que lo hizo fue dividir a su grey. Hay un montón de gente dentro de su propia grey enojada. Sobre todo por posicionamientos políticos muy concretos. Él juega a ser perón. Entonces, todas las tardes, en lugar de dedicarse a algún hobby. Es raro, ¿no? Escuchá que alguien diga que el Papa juega a ser perón. Sí, le encanta. Yo creo que él estaba más preparado para ser perón que para ser el Papa. Entonces, me da la impresión de que está jugando. Ha metido a una parte de la iglesia en un lío, en un lío importante. Una parte de la iglesia se entronca con la idea del nacionalismo popular, nacionalismo católico que va con el peronismo histórico. ¿Pero con quién? ¿Con Cristina o con Pichetto? Vamos a ver, diría. Vamos a ver, ¿no? A unos les dice una cosa, a otros les dice otra, ¿no? Y hay operadores en la iglesia. Me parece que hay... ¿Sabés qué hay que hacer? Volver a leer historia política en la Argentina. Me parece muy importante. Por eso mi libro trata sobre la historia política. La historia desde, por lo menos, desde el 30 hasta ahora. Desde el 40, básicamente, hasta ahora. Cuando vos haces un repaso, yo lo hago a través de un colega de Bernardo Neuza, alguien detestado, que yo lo miraba para odiarlo a Bernardo. Pero después, cuando lo investigue, investigue su vida, claro, se entronca. La parte de atrás de los periodistas muy poderosos, sobre todo de este periodista, que era un operador ideológico, se entronca con la gran historia argentina, ¿no? Con Perón, con Frondizi, con Macera, con Videla, con Menem, etc. Con la patria financiera. Cuando vos ves el tiempo nuestro, yo tengo 58 años, nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí. Y te diría que los que lo lean, que tengan 65, 70 años también, y de 40 también los alcanza. Ese segmento, cuando uno va a ver lo que pasó en la Argentina, vemos que cíclicamente cometemos los mismos errores. Y que hay un problema muy grande, yo lo puedo decir con tranquilidad, porque otros periodistas no lo dicen, porque tienen miedo, que le digan gorilas o cosas por el estilo. Porque yo me formé en la izquierda nacional, cerca del peronismo, cuando tenía 20 años. He leído a Perón, he leído a Jauretche. Perón me parece el gran escritor del siglo XX, el gran escritor político que escribió directamente sobre la sociedad, y Jauretche y tantos otros, que creo que han hecho una pedagogía muy exitosa, que continúa hasta nuestros días, en una parte muy importante de la sociedad, que no solo es peronista, sino que ha penetrado en otros segmentos. Y me parece que es hora, desde el siglo XXI, de cuestionar una serie de cosas que nosotros damos por hecho y que se ha convertido en sentido común, rastrero nuestro. Por ejemplo, de cosas. Cosas sobre... Dos, tres, decime. Un montón de cosas sobre... La idea que cantaba el otro día un obispo, patria sí, colonia no, es una idea que podría, de hace 50 años, hace 50 años se podría discutir con la teoría de las dependencias, hoy es un disparate, estamos en un mundo multipolar, en todo caso vamos a ver si vamos a terminar dependiendo de China, la idea del imperialismo norteamericano, la idea del medio pelo que tenía Jauretche, que tomaron tantos peronistas despreciando a la clase media, hoy el 80% de la Argentina es de clase media y quiere... O se considera de clase media. Se considera, al menos, se considera, si se auto-pensibe. Gente que tiene un gran poder adquisitivo también se considera de clase media. Así es, y me parece que hay un montón de cosas sobre la economía, sobre quiénes son, el tema de los sindicatos, los sindicatos totalmente atrasados en un mundo que va avanzado hacia una robotización, hacia una inteligencia artificial que va a cambiar completamente, no estamos preparando gente para la inteligencia, estamos preparándola para la manufactura y eso se va a terminar o se va a agotar y los sindicatos están discutiendo y hablando de las 62 organizaciones y con la carta del laboro de Mussolini, muy viejos en todo este mundo, en lugar de estar a la vanguardia de lo que debía haber sido. Ahora, digamos, esta crítica... Sin embargo, el sindicalismo, por ejemplo, en esta etapa, uno dice, bueno, en el discurso es confrontativo, hace la marcha, Luján, pero acompañaron al gobierno este año en el tema salarial. Yo creo que sí, son dos cosas distintas. Una cosa es que yo le hago una crítica de fondo cultural, se podría decir, que creo que hay que cuestionar las viejas estructuras, y otra cosa es que efectivamente, al menos un segmento del sindicalismo se sintió responsable de los empleos, se sintió responsable de cuidar a su gente, porque de eso se trata... El gestionato de esta crisis económica termina tirando por la ventana a cientos de miles de trabajadores que qué van a hacer. Por supuesto, y a mí me parece que actuaron con responsabilidad en, por lo menos, un grupo importante de sindicalistas. Eso no quiere decir que no haya que revisar, me parece, la ideología... Sí, sin modernizar y todo, ¿no? Claro. Sí, porque nosotros... Y discutir, y discutir abiertamente. Si vos discutís y te dicen que sos un gorila del 55, ya está, liquidaste el tema, no, a mí no me pueden correr, me importa un poco que me digan gorila del 55, me parece que estamos en el siglo XXI y estamos para discutir las ideologías imperantes y dominantes de la Argentina, absolutamente dominantes. Ahora, ¿qué le pasa a la sociedad argentina? Porque lo he hecho, digamos, a través de los distintos gobiernos, digamos, la nueva democracia, Alfonsín adelante, lamentablemente, digamos, la sociedad hoy está peor que hace unas décadas atrás. O sea, tiene más inseguridad, tiene más problemas de economía, tiene problemas de empleo, de salario. Yo creo que eso se ve muy bien. Se enigró el tema educativo, que antes era uno de los grandes baluartes de la sociedad argentina. Yo creo que eso se ve mucho en el hombre que se inventó a sí mismo, porque Bernardo lo que era, trataba de captar el espíritu de cada época y ser, por eso era un poco camaleónico, un poco mucho camaleónico, salvo con Alfonsín, que se convirtió en su más grande verdugo. Yo creo que cuando uno lo revisa, ve que fue el jefe de la oposición contra Alfonsín. Que hizo un sándwich, entre los militares y Menem, se opuso a Alfonsín. Sí, sí, pero te digo que él se arrepintió después de lo que hizo contra Alfonsín. Pero me da la impresión de que no se puede generar una democracia donde viene una facción o un partido, hace determinadas cosas, viene otro, deshace y empieza de nuevo. Es simple. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nunca se construyó una democracia de centro donde las dos argentinas puedan cortar sus cosas extremas, sus antisistemas, sus odios extremos, y puedan ponerse de acuerdo. Como en España con la transición, que la izquierda y la derecha, acá la izquierda y la derecha ya no existe, desde el peronismo no existe, acá existe quizás lo nacional y lo liberal, para decirlo en términos muy groseros y lo liberal en el más amplio sentido, la sociedad democrática como parte del liberalismo político, digamos. Esa discusión, hasta que no haya un momento de transición donde se decida en la Argentina, mira, vamos a ser dos en principio, y no vamos a destruir, y vamos a ser un poquito nacionales y un poquito liberales, y vamos a ir entre los dos creando un sistema que no sea excluyente, porque los antisistemas nos quieren excluir a los que no pensamos como ellos. Nos quieren sacar. Bueno, esa actitud militante de los dos lados, no sectaria. Yo lo quisiera dentro de la democracia, pero ellos se corren de la democracia, porque ellos quieren ser revolucionarios o estar contra el sistema democrático, y yo creo que básicamente acá está la clave de por qué fracasamos tanto. Ahí en ese libro. Vamos a ponerlo para el otro lado. Dale, no, pero ¿sabés qué? Le voy a pedir que lo dedique. Bueno. Dedicalo a dos voces, dale. Dale, se lo dedico. Muchas gracias. Tomá, acá tenés... Esa lapicera es... Devolvésela, eso sí, porque Marcelo... Esto sí, sí. Bueno, siempre que vengo a dos voces recibo muchísimas llamadas, también muchas puteadas, quiero decir. Y bueno, si los dos también, no te preocupes. Claro, pero bueno, me parece que hay que hablar con sinceridad. No te llevé la birome. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por venir acá. Bueno, Marcelo, vamos a hablar con el ministro de Defensa con una imagen que tiene preparada dos voces. Ahí está. La imagen de... Los tripulantes del San Juan. Los 44 tripulantes, ¿no? A un año de la desaparición, con todas las dudas que existen todavía, ¿no? Bueno, todas las dudas que existen. Y bueno, mañana va a haber un acto. Estamos con el ministro Oscar Aguat. Ministro, ¿qué sensación le queda a usted? ¿Qué pasó con el Belgrano? Bueno, simplemente algo previo, ¿puedo? Sí, sí. Me impresionó la lectura de Jorge Fernández Díaz, que hace abstracción de la coyuntura y mira el contexto. No es fácil en esta Argentina, una persona que no es economista, que sea capaz de analizar el contexto sin detenerse tanto en la coyuntura. La verdad, lo felicito. Por eso le invitamos a Jorge. Está muy bien. No, le decía, ¿qué piensa usted que pasó? Bueno, es meterse en conjeturas. La semana que viene es probable que una comisión asesora que nombramos en el ministerio nos dé el informe final, que me parece que va a ser un informe muy importante y que va a tener que ver con una serie de causas, no una causa. Por eso, ellos han analizado, por lo que he hablado con ellos, desde lo que pasó en el año 1995. El mismo submarino tuvo un incendio de baterías en el puerto de Mar del Plata. Y en ese momento estuvieron 48 horas los bomberos para apagar el incendio, estando el submarino abierto, ventilado y todo el hidrógeno que salía de las baterías se iba al espacio, digamos. Tenía aire para ventilarse. A partir de ahí, ellos han analizado todo lo que le pasó a ese submarino y me parece que van a llegar a la conclusión de una concatenación o una serie causal que finalmente produjo o pudo haber producido la tragedia que todos conocemos. Pero parten de dos hechos que son ciertos, conocidos y fehacientes. Al submarino le entró agua y esa agua que entró al submarino fue a parar a las barras de batería. Hay solamente una forma en que el agua que entre vaya a las barras de batería, eso ya es un dato muy importante, tiene que pasar por... ¿Y eso por qué sabe? ¿Por el informe del capitán? Claro, el capitán dijo, entró agua, fue a las barras de batería y hubo un principio de incendio. Todo eso son datos ciertos. Entonces... Todo eso lo han analizado. Aguad, porque hoy TN.com.ar reveló que tres meses antes del naufragio, el capitán de Fragata, Pedro Martín Fernández, había advertido que una válvula no cerraba correctamente. Tres meses antes. ¿Por esto se hundió entonces? A ver, todo esto está bajo investigación por la jueza de Caleta Olivia y por un sumario administrativo del ministerio. Esa válvula fue arreglada, pero hay que ver qué pasó después del arreglo de esa válvula. Esta comisión analizó todos esos hechos. Me han prometido que el martes o miércoles, la semana que viene, me entregan ese informe. Ahora, en el mientras tanto hubo como tres hipótesis de lo que ocurrió. Una era un problema mecánico, que sería este. Bueno... Una falla mecánica. El problema es por qué entró agua a las barras de batería. ¿Cuál fue la causa que permitió que entrar agua... Las válvulas tienen que estar cerradas. Si las válvulas están cerradas es imposible. Esto es lo que me dicen a mí. Que entre agua a las barras de batería. Si entraron es que las válvulas estaban abiertas. ¿Por qué estaban abiertas? ¿Cuál fue el motivo? Claro. ¿Por qué estaban abiertas? Eso se conoce. Puede ser un problema mecánico. Una falla mecánica o otra falla. Otra falla. Porque, digamos, también se habla de un error humano. ¿Ustedes lo descartan eso? En mi caso, a ver, no se puede descartar nada. Pero todos son conjeturas. Yo, vuelvo a decir, me gustaría mucho a esta altura, después de haber pasado casi un año, mañana se cumple un año, esperar hasta la semana que viene para tener más certeza, digamos. Y la tercera hipótesis, que es el tema, y que esto es muy importante porque se habló, porque hubo gente que lo creyó, el tema de un ataque externo. Un ataque que haya sido atacado por, se hablaba de un submarino británico, se hablaba de flotas pesqueras de otros países. Todos los expertos descartan absolutamente el ataque o el accidente con un pesquero. Pero, y no pesquero, descártelo porque no había ningún pesquero en la zona. Y en el caso de un submarino, tampoco había, no teníamos constancia o no tuvo la armada constancia de ningún submarino en la zona, pero además tenemos un hecho concreto. Entró agua al submarino, el agua fue a las barras de batería y hubo un principio de incendio. Si vamos al año 95, los bomberos en el año 95 tardaron 48 horas en apagarlo. Todo eso tiene que ver con qué pasó en el submarino. Y había, y había, una gran tormenta ese día. Es decir, que al submarino no le resultaba fácil salir a ventilarse, salir a... ¿Me entiende? Y esto con respecto a un poco a lo que decía Edgardo, no lo detiene, que el capitán alertó de la válvula, no cerraba correctamente. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Fue una gran imprudencia entonces? No, no, no. No, porque después de eso, después que se hicieron algunas refacciones, entiendo, el capitán hizo otra inspección y dijo que el barco estaba en condiciones de navegar el submarino. Pero esto no quiere decir que no hayan existido algunas fallas o vicios ocultos que no se hayan conocido. El submarino venía de un arreglo de media vida, es decir, salía de los talleres de un arreglo completo del submarino y de cambio de todos sus elementos hacía un año. Ministro Aguad, hay que creerle, tenerle fe a la empresa que lo está buscando, que han prorrogado la búsqueda. Le voy a decir una sola cosa más sobre el... Otra cosa que ha extrañado mucho a los que han hecho la investigación. ¿Por qué, frente al problema que tuvieron, no hubo ninguna constancia de que estaban en peligro? ¿Por qué no lanzaron las radiobalizas? ¿Por qué no dejaron escapar combustible? Es decir, alguna señora... Quizá no tuvieron tiempo. Bueno, ¿por qué? Efectivamente, porque no tuvieron tiempo. De repente, algo pasó. ¿Por qué? Esa explosión que se escuchó. Claro, no. Esa no es la explosión que se escuchó. Pero, ¿por qué no tuvieron tiempo a hacer nada? ¿Cuál fue la causa? Bueno, eso tiene que... Ellos, yo creo que se van a aproximar a una tesis. La implosión fue otra. La implosión fue lo que se escuchó en los sismógrafos de la CTBTO. Es cuando el barco, el submarino, cae, pasa los 600 metros y el submarino colapsa. Ese colapso produce una explosión que es escuchada, tiene que ser de una magnitud muy importante, es escuchada por los sismógrafos que están a miles de millas de distancia. Entonces, Ministro, mañana ustedes se van a ver con los familiares. En el acto, nosotros estuvimos, nos estuvieron mandando mensajes. Queríamos que los escuche. Cómo no. Se está cumpliendo un año desde tu desaparición. Te han buscado incesantemente, pero hasta ahora no te encuentran. ¿Por dónde estarán? Sé que es difícil estar en esas profundidades con un mal bravío. La desolación de no encontrarlos es hasta hoy un dolor inmenso en nuestro corazón. Pero sabemos que elegiste ser submarinista y amabas tu profesión. Me siento muy frustrado, me siento muy triste cada vez más. Estamos muy angustiados, muy deprimidos, con mucha ansiedad porque no hemos podido encontrar absolutamente nada. La verdad que nos encontramos con el mismo dolor, con la misma incertidumbre de no saber dónde están nuestros familiares y qué es lo que pasó. Lo que queremos es que el gobierno nos dé realmente la posición real. El gobierno, la Armada nos digan realmente dónde fue, lo que pasó, qué pasó. Un año estamos sin siquiera saber si hay o no delito en esta desaparición. Las pocas veces que el presidente se pronunció respecto de esto nos prometió cosas que han costado mucho cumplirse y otras que todavía no. Le exijo al presidente que se comprometa a seguir con la búsqueda hasta encontrarlo. Por parte de nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros familiares. Mi hermano es el San Martín de la familia, el Rambo de la familia. Y no podemos saber dónde está. Mi madre quiere saber dónde está. Mi sobrino Pancho de Mar del Plata también quiere saber dónde está. Nosotros queremos saber dónde está Hernán. Así que, por favor, señores del gobierno, díganos realmente cuáles son las coordenadas reales, qué pasó. Díganos dónde están para poder buscarlos en el sitio donde hay que buscarlos. Si no, jamás los encontraremos. Pido al gobierno que, por favor, la búsqueda continúe con tecnología adecuada para poder encontrar al submarino y así poder saber qué fue lo que pasó. Le pido al gobierno que me ayude a encontrarlos, que no los deje abandonados en el mar, porque tanto yo como todo el país necesita saber la verdad de lo ocurrido. ¿Qué le va a decir mañana Mauricio Macri a todos los familiares? A ver, nosotros también estamos conectados con la tragedia. Es decir, hace un año que no podemos sentir el mismo dolor de las familias, pero estamos sentimentalmente absolutamente conectados con lo que pasó. Por supuesto que cada familia asumió el dolor de distintas maneras. Pero yo destaco la manera en que estos muchachos que hablaron y hoy otros permanentemente han estado conectados con la búsqueda. Y bueno, desgraciadamente no lo hemos podido... Lo criticaron mucho ustedes, ¿no? Sí, eso y está bien. Es decir, si yo hubiera estado en el lugar de ellos, capaz que haga lo mismo. Sobre todo al comienzo que ocultaron cosas, que la Armada ocultó... No, no hubo ningún ocultamiento. Con el tiempo se sabrá exactamente, no sé si exactamente, pero por lo menos aproximadamente qué pasó. No es sencillo para nosotros. Yo me imagino lo que debe ser para la gente que tuvo las pérdidas. Hijos, padres, hermanos, esposas, esposos. Hemos hecho hasta ahora todos los esfuerzos por encontrarlo. Se ha utilizado hasta ahora la mejor tecnología. La primera parte de la búsqueda fue con tecnología de las armadas que vinieron a ayudarnos, fundamentalmente Estados Unidos, Rusia, la Armada chilena, la Armada brasilera, que trajeron una muy buena tecnología. Este barco que la está buscando ahora, el Protector, tiene una tecnología más avanzada. Yo le quiero hacer una pregunta por esto. ¿Por qué? Porque ahora se prorrogó. En un momento la información que nos llegó a los periodistas es que esta empresa dijo, bueno, cortamos 20 días antes porque tenemos otro negocio en Brasil, otra oferta en Brasil, nos vamos a Brasil y que ustedes tuvieron que apretarlo para que sigan buscando. No. Ellos 20 días antes, es cierto, se comunicaron con nosotros diciéndonos que preferían parar, verificar todo lo que habían visto, llevar el barco a, tienen que ir a Sudáfrica, meterlo en dique seco para arreglarlo y volver después en febrero. Le dijimos que no. Bueno, aceptaron nuestra negativa, siguieron buscando y a los pocos días se comunicaron de nuevo y dijeron, bueno, nosotros queremos volver en febrero. A ver, el barco que está buscando, nosotros no le pagamos, solamente le vamos a pagar si lo encuentran. Y cuesta mucha plata. Nosotros el cálculo que hacemos son cerca de 50 mil dólares por día a navegar. Y si ellos han hecho 60 días y no lo han encontrado y encima quieren volver, yo sigo recreando expectativas que ellos deben también tener. Yo estuve con el capitán antes de zarpar y él me dijo, en 20 días lo encontramos. Y bueno, desgraciadamente no hubo forma, no es fácil encontrar un submarino. Tampoco hay que decirlo, vamos a encontrar en 20 días porque despiertas expectativas en los familiares. Sí, y yo reconozco que me prendí de la expectativa. Ministro, gracias. Gracias por estar acá. Queríamos ocuparnos de este tema y rendir un homenaje a todas las víctimas, 44 víctimas de Lara San Juan. Hacemos una pausa, mirá, está Boyano, Plaini, Rubén, Steyn, Reyes. Gran debate sobre el tema económico. Ya, ya, cortita pausa. Dale, enseguida volvemos. Ahí estamos viendo el Senado de la Nación, están debatiendo el presupuesto para el próximo año. En principio, cambiemos el oficialismo con votos peronistas. Tienen lo necesario para aprobarlo durante la madrugada. Lo que pasa que, como parece que están los votos, hay cruces y polémica para todos los gustos, Marcelo. A ver, presupuesto, bono, mañana inflación. ¿Y qué pasa con la economía nuestra de todos los días, no? Está Boyano, Plaini, Rubin, Steyn, Reyes. Plaini, ¿cómo lo están viendo ustedes? Obtuvieron el bono, pero hay una polémica enorme con ese bono. No, realmente mal. Primero que no era el objetivo el bono. Hasta incluso el bono, hoy nos enteramos, nosotros tuvimos en el Senado, el Frente Sindical, tuvimos reunido con varios senadores de la oposición. Que nos recibieron, porque no estamos de acuerdo, obviamente, con el presupuesto. Lo rechazamos. Y nos enteramos que un senador presentó un proyecto de ley para que no graben ganancias en el bono. Pichetto. Bueno, esto ya resulta medio hasta ridículo. Estamos muy preocupados porque realmente, si no se modifica el trazado económico, se va a agudizar la conflictividad social, es lo que estamos viendo nosotros. De hecho, lo que habíamos planteado el 22 de agosto, en el plenario de secretarios generales, que se hizo cuando se cumplían dos años de la actual conducción de la CGT, un grupo de compañeros en representación del Frente Sindical concurrió a ese plenario a hacer un planteo mucho más de fondo, entre otras cosas, hablar de la situación de los jubilados, la libre discusión de las paritarias, dada la inflación que está triturando, no solamente el salario, tritura el salario de los trabajadores activos, ni que hablar de los informales, de los jubilados, la asignación universal por hijo. Están hablando ustedes mismos que la inflación va a llegar al 45, 50%. Recordemos que este gobierno partió de una inflación, hablaba del 10% cuando envió el presupuesto del año pasado para este año al Congreso de la Nación. Así que nosotros creemos que esto es un parche, no es más que un parche, lo dice el propio binomio de la CGT, es un parche que no resuelve absolutamente nada, y además, todavía teñido de quién lo cobra, quién no lo cobra, ya hay empresarios que están diciendo que sobre cada 10 empresas, hay 6 que no lo van a, o 4 o 5 no lo van a poder pagar, con lo cual esto no resuelve ninguna cuestión de fondo, que es lo más grave que está pasando en la Argentina. Y Hernán Reyes, ¿vos cómo lo ves? A mí me parece que el bono es una medida que intenta el gobierno para acercar las partes del capital y del trabajo y adelantar una discusión. Fíjense que el bono lo que plantea es que puede ser a cuenta de paritaria, plantea parlon dos veces, plantea que según el sector de la economía o el sector del trabajo que esté en la discusión, va a ser el que van a llegar a los acuerdos. Yo creo que de fondo lo que hay que discutir es la economía nacional. Uno puede discutir la situación económica coyuntural y podemos entrar en las rencillas políticas de coyuntura, en la discusión sobre los instrumentos. Pero me parece que lo de fondo lo que está en discusión en la Argentina es la economía nacional. Y la economía nacional viene de muchos años de no poder resolverse, de esconder las crisis bajo la alfombra, crisis que se manifiestan cada 10 años y que van deteriorando a la Argentina. La deterioran porque la empobrecen. Empobrecen su infraestructura, empobrecen a su pueblo, empobrecen sus relaciones económicas, que se vuelven corporativas, empobrecen su discusión política, su discusión sindical. Yo creo que una vez por todas, si hay una oportunidad en esta crisis, que yo entiendo que la sociedad tiene que saber, y creo que lo sabe aún en la dificultad que está viviendo, que es una situación no deseada. Nosotros del gobierno no deseamos que haya esta corrida cambiaria y no deseamos estos niveles de inflación. Pero no cometió errores el gobierno. Pero desde ya que cometió errores. Fernández Díaz hablaba de un pozo. Yo creo que ahí lo que hay que tener en claro es que nosotros recibimos a la Argentina metida en un pozo y la responsabilidad nuestra es no haberla podido sacar con el plan que teníamos, que era un plan de reducción gradual del déficit y cuidando a los que más lo necesitaban. Rubén, termino con esto. Hoy la Argentina lo que tiene es, la decisión del gobierno es, preservar la situación de los más vulnerables, por eso ahí está la inversión social, y acelerar la convergencia fiscal, porque eso es lo que nos pide la economía. Rubén, la gente que está más preocupada en el día a día, en su familia, que en la macroeconomía, se pregunta, bueno, pero llegamos al final, tocamos fondo este año, ¿cuándo en realidad el salario se va a poder recuperar? ¿cuándo la economía se va a poder recuperar? ¿cuándo pueden volver las fuentes de trabajo? A ver, siempre es difícil predecir el futuro, ¿no? Sí, pero ustedes lo pueden saber mejor que nosotros. Sí, de todas maneras, en estos meses, después de toda la crisis aguda, los salarios posiblemente empiecen a ganarle un poco a la inflación. Si no es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, va a haber una cierta recomposición salarial, eso va a ayudar al consumo, no para recuperar los niveles que ya tenía, pero por lo menos para dar la vuelta. Después tenemos la cosecha que viene muy bien, 20% superior a la vez pasada, el año pasado, que eso seguramente, en parte en diciembre por el trigo, pero especialmente marzo, abril, con la soja, también va a tirar para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Porque todo el mundo habla de este país, la cosecha, la cosecha, pero en la vida, no, en serio, digo, en la vida diaria, ¿en qué nos cambia? Significa más cosecha, más producción, más ingresos, se gastan, eso no solo lo gasta el que recibe, sino que termina, digamos, muchos terminan comprando o haciendo un departamento, o gastando, comprando más, digamos, máquinas y autos, etc. O sea, que mueve la economía. O sea, el agro es importante en Argentina y una muy buena cosecha, en relación a la que fue el año pasado, que fue muy mala, lleva la cosa para adelante. ¿El año próximo la economía va a crecer o decrecer? Mirá, acá hay un tema de promedios y de movimientos. O sea, la tendencia es que en algún momento esto se frene, la caída, y vuelva a subir. Según cada consultora, nosotros y nuestra consultora, evaluamos que el año que viene va a ser positivo el crecimiento. El gobierno dice 0,5 negativo, el Fondo Monetario menos 1,7. Yo creo que puede haber alguna sorpresa positiva, porque incluso la estabilidad mejor cambiaria que está habiendo ahora y las condiciones financieras posiblemente ayuden a que nuevamente desde marzo a abril la economía repunte. Boyano, ¿qué expectativa tiene usted de que repunte la economía? Mirá, yo creo que lo que no se hace nada de hincapié es lo que está pasando a nivel internacional. En general, el análisis político y económico argentino se centra mucho en lo que pasa en el país. Yo creo que la situación internacional va a empeorar desde el lado del frente crediticio. Argentina tiene una suerte de paraguas para el 2019, pero venimos de un mundo que estuvo con tasa cero durante casi 10 años, donde obviamente a tasa cero es muy fácil entender que han habido abusos de todos los colores, real estate en Australia, en Hong Kong, problemas en Italia, bueno, corporativos en China, corporativos en Estados Unidos, que lo que va a hacer es que va a dificultar la disponibilidad del crédito justo en el momento que Argentina más lo necesita. Argentina llegó a pedir crédito casi como esa persona que llega muy tarde a una fiesta y hay muchos invitados que vienen tomando hace rato. Entonces, ¿qué hizo? Se atragantó y fue a la barra y pidió todo el alcohol que pudo, hoy no puede casi ni balbucear, y llegó tarde a una fiesta que fue larguísima y ahora no puede decir ni mu. Y entonces, ¿qué está pasando? Ahora pretendemos que cuando nos dimos cuenta de repente que se había acabado el alcohol, que ya nadie nos prestaba más, el Fondo Monetario sale al final y en el momento donde probablemente vamos a querer a golpear la puerta para que nos sigan prestando, porque para el 2021-2020 vamos a necesitar al menos 50.000 millones de dólares que se supone que los vamos a ir a buscar al mercado voluntario de deuda, muy probablemente esté una circunstancia muy distinta a la de hoy y peor. Entonces, a mí me preocupa que se ve todo el análisis desde una perspectiva totalmente estática y nada dinámica, cuando las tasas de interés están subiendo en el mundo y eso va a perjudicar. Y lamentablemente, el bono termina siendo, desde el punto de vista económico, una aberración sin sentido, pero que tampoco llega a complacer a nadie y que yo lo veo más que nada como un acuerdo político para tener un diciembre tranquilo con el bono. Fíjense, el disparate para las empresas. El bono y aparte de eso, tener que informar que van a despedir a alguien con la tasa de las LIC en 70%, que significa descontar al 100 los cheques. O sea, ¿algo más le quieren tirar a las pymes? ¿Qué más quieren que hagan? Si se están al borde de la quiebra muchas. Pero Plaini imagino que está a favor de que no despidan gente o que avisen. Pero ese no es el mecanismo. Seguro que a mí tampoco me gusta que despidan gente, estoy seguro que él tampoco, pero me parece que ese no es el mecanismo. Todo lo que se está haciendo acá es ahogar al tipo que es el generador genuino de empleo con la tasa de interés, con el bono, con este permiso para despedir o este informe para despedir. Me parece que desde el punto de vista económico es un sinsentido. Yo creo que lo que dijo hoy el ministro de Economía es tremendo. Yo no sé si ponemos o no, no se pone el acento en eso. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Dijo todo, a confesión de parte, relevo de prueba, diría un jurista, dijo todo el ministro de Economía. Esto es tremendo. Expliquemosle al televidente que mañana se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que toma un colectivo, un tren, un subte, que va a trabajar y que sabe que destruyeron y trituraron su salario, que la inflación es imparable, que aumentó la luz casi el 3.000% de que está este gobierno, 1.500% el gas y 1.000% el agua, que aumentó el combustible el 186%. La canasta familiar está imparable y los salarios siguen por la escalera. ¿De qué estamos hablando? Hablemosle, porque el ajuste... Pero Rubi te dijo que se iba a recuperar el salario un poco. Dijo, puede en febrero, puede en marzo. También él dice en un artículo, hoy en el Cronista, dice en un artículo que es probable que el default no llegue todavía y solamente llegaría si viene un gobierno populista. A ver, yo me ajusto a lo que dijo el ministro de Economía. No nos olvidemos, con Cristina terminamos con 7% de déficit fiscal. Ya no había manera de financiarlo, porque las reservas ya eran negativas, no había más reservas para usar. Nadie nos prestaba, no había deuda y no se podía seguir emitiendo alevosamente porque la inflación ya era muy alta. Vino el gobierno de Macri, por dos años salvó las papas en el sentido que consiguió endeudamiento externo para hacer un ajuste muy pequeño, casi nada, y ahora viene el ajuste que no se hizo en su momento. Si hubiera ganado cualquiera, si Oli o quien fuera, también tiene el mismo problema. Si hubiera ganado Cristina. Es decir, la cuestión es que no tenemos plata, nadie nos presta, el fondo nos presta ahora una parte, lo que hace es suavizar el ajuste. No es que porque viene el fondo el ajuste es peor. Porque viene el fondo, el ajuste puede ser de 3 puntos, 2 y medio del PBI y no del doble, porque los intereses, de hecho, se siguen, no tenemos esos fondeos sino por el fondo monetario. El ajuste es una necesidad ineludible, es un tema político de ver cómo se hacen las cargas, cómo se afronta, pero no hay manera de evitar esto. Rubí, la pregunta que le hago es esto. ¿El déficit fiscal es un punto de partida o es un punto de llegada? Porque si es un punto de partida, ¿sabe cuáles son las consecuencias? Este año llevamos 60.000 empleos perdidos. La inflación es imparable. Por eso, para mí es un punto de llegada, nunca un punto de partida, porque usted cuando hace un punto de partida con el déficit, sabe lo que destruye la economía. En cualquier país. Desinutraliza, el aumento, la inflación es imparable, pérdida de empleo, desigualdad. Normalmente los países que tienen déficit tienen posibilidad de financiarlo. Argentina no tiene. Entonces cuando no tiene posibilidad de financiarlo y el único que lo financia es el Fondo Monetario una parte, uno tiene que hacerse responsable. Pero otra cosa no se podía haber hecho. Uno tiene que hacerse responsable y decir, bueno, mirá, sean las causas que sean, o sea lo que haya pasado, si yo tengo 100, si yo tengo 100 y tengo que gastar 120 y tengo que gastar 20, pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos, pero no partimos para la plata. Pero digamos también por qué nadie financia el déficit fiscal de Argentina. Porque no se ha hecho ninguna de las reformas que tendrían que haberse hecho, porque el gobierno no tuvo el coraje, la convicción, el espacio político, lo que sea. En la Argentina solamente las reformas de fondos se hacen cuando no hay más remedio, por las malas y a las apuradas en los momentos de crisis. Como no se han hecho el riesgo de tener crisis agudas, a mí me parece que no está para nada despejado, porque por ejemplo, el dólar está contenido a base de un nuevo problema que se llama las LELIC, ahora estamos también cobrando impuestos a cuenta con las retenciones, pero estuvo lloviendo bastante, hay bastantes zonas anegadas, soja de primera, muchos lugares no se llevó a sembrar, no queda claro, tiene que hacer el análisis, pero entonces los políticos ya piensan que van a poder recaudar esa plata, pero no hay reformas de fondo. A mí me parece que es importante no hacer un recorte de la realidad y no hacer un recorte de la historia política argentina ni de la historia económica reciente. Si nosotros queremos analizar la situación de la industria nacional o la situación del empleo y la situación de la macroeconomía hoy, sin entender el proceso político de los últimos 15 años de la Argentina, lo que vamos a llegar es a malos resultados y solamente a discursos demagógicos de empatía con la gente que ciertamente... O sea, para vos todo el problema fue el gobierno anterior, porque decís 15 años. Quiero decir esto... No hablás de Alfredo Martínez de O, cuando hizo la reforma financiera. Hablemos de ahí. ¿Sabe por qué digo 15 años? Le explico mi argumento. ¿Qué se se revisa? ¿A dónde queremos ir? ¿Estás haciendo una discusión? ¿Pero me deja terminar? Sí, claro. Yo digo 15 años porque nosotros tuvimos en el 2001 el crack económico y ahí tuvimos después del Dome 2 la evaluación muy brutal de Dualde, donde se licuaron salarios y se llevó mal el 50% de pobres. A partir de ahí es donde se reacomodan las variables macroeconómicas, por eso hablo de aproximadamente 15 años. Yo para terminar y no olvidarme Martínez de O, con el cual yo no tengo nada que ver y mucho más tiene que ver con Martínez de O, algunos sectores del peronismo. Lo que digo es lo siguiente... Ah, eso es una chica. No, pero... Es una chicana. No, chicana de la tucha. Dejame terminar. Para cerrar... Respetá el debate. Pero vos respetás y me intervenís con Martínez de O. Porque estás chicaneando. No. Ah, lo defendía Martínez de O está bien, está bien, perdóname. ¿Qué tengo que ver con Martínez de O, yo? Bueno, entonces... Bueno, entonces para cerrar, digo, lo importante, lo importante es como sociedad y la sociedad, ¿saben qué? No hay que subestimarla. La sociedad tiene muy claro la situación de dificultad que está viviendo. Pero la sociedad también sabe que la Argentina viene en crisis macroeconómica de hace mucho tiempo y que en todo caso lo que este gobierno no pudo hacer es resolverla como tenía pensado resolverla. Pero que lo que no podemos hacer es volver a las recetas que llevaron al país a una situación donde tuvimos 30% de pobres, el INDEC intervenido, cepo cambiario, imposibilidad de financiamiento externo, balanza comercial negativa y balanza energética negativa. Digo, esta es la situación de la Argentina. Por eso yo espero que podamos corregir y rápido salir de la actividad y del empleo. Brevemente, ¿se crece el año próximo? Muy difícil y me parece que se está haciendo muy optimista. Insisto que no se tiene nada en cuenta el factor externo a nivel local. La INDEC... No, se va a profundizar la conflictividad social porque evidentemente esto es imparable. La inflación está triturando todo y yo le quiero decir acá al legislador que en todo caso es Cambiemos que quiere ver al pueblo en categorías ideológicas, no nosotros. Bien. Rubén, ¿se crece como dijo Marcelo? Yo creo que sí, después se verá porque esto es una cuestión que depende de muchas variables. Lo importante es si llegamos al final y empieza a mejorar la economía. Yo creo que las condiciones están dadas para que eso mejore. Después, si las condiciones internacionales en 2020, 2021 empeoran, se verá. Pero 2019 debería marcar en algún momento marzo, abril un punto de inflexión positivo. Gracias, gracias a los cuatro. Bueno, estuvo el superclásico. Sí, exactamente. Y Tino y Gargamusa estuvieron ahí. Ahí, de la política. ¿Qué te parecen las ubicaciones que conseguí para el superclásico, Gargamusa? Me parece que te estafaron, Tino. No es River Boca, es el superclásico de los políticos. ¡Oh, no! Los políticos no, no los puedo ver más, ni en figuritas. Tarde, Tino, ya salió el merchandising y te compré un paquete. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, qué cancha chiquita. Y eso que Cristina tenía un terreno enorme, pero a último momento se lo donó a los chinos por 50 años. ¡Ja, ja, 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 ja! Esperemos que empiece el partido antes de que a la reta se le ocurra inaugurarlo como nuevo espacio verde y lo llene de boludeces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá! Salieron los kirchneristas. ¿Cuántos papelitos tira la hinchada? Sí, y el juez Casanelo aprovechó para destrozar las pruebas que tenía contra Cristina. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, apenas lo lesionaron a Mauricio y los kirchneristas ya mandaron pedir un helicóptero. ¡Ja, ja, 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 ja! Escuchá, por parlante anuncia que Macri tiene una inflamación pero ya no tiene dolores. Escuchá bien, Tino, Macri tiene inflación y ya no tiene dólares. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú no, qué hinchada entusiasta la de Moyano. Cada vez que toca la pelota todos se paran y aplauden. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, segundo tiempo, Tino. Sí, ¡Uh! Los de Cambiemos están con los ojos llenos de lágrimas. ¿Les tiraron gas pimienta? Peor, les mostraron las últimas encuestas electorales. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, avísenle a Pato Woolrich que se relaje para armar la barrera que es un tiro libre nomás. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Volvemos con Bonelli y Alfano! ¡Y dale! ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas Energía humana al servicio del cliente Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas Informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan Tu destino de inversión Bueno, nos estamos yendo a vos, te mandamos no está Marina porque es el cumpleaños No, que está en su fiesta de cumpleaños Está festejándolo parece ser en el norte argentino ¿no? Sí, se fue lejos de nosotros para no invitar Sí, se habla Espero que te invita que la pases muy bien Marina Dale, un besito Marina para vos Bueno, vamos como siempre nuestro compromiso con vos